hola hola a todos mi nombre es jessica estrada y bienvenidos a un nuevo vídeo cuánto tiempo se demora uno en llegar a canadá después de una aplicación ya sea de turismo de estudio de permiso de trabajo el tiempo es muy relativo el gobierno en su página oficial tiene estipulado ya unos tiempos de procesamiento según el tipo de aplicación y según el país de donde se envía la aplicación así que el gobierno dice visa de turista quizás unos tres meses te voy a dejar acá la información del link donde puedes encontrar los tiempos de procesamiento para que lo puedas tú mismo ir a ver de pronto unos tres meses cuatro meses eso es lo que ellos se demoran en responder algunas veces se demoran un poquitico más o un poquitico menos pero ese tiempo es de ellos porque se toman el tiempo de revisar la aplicación muy minuciosamente que todo esté bien para ellos poder dar su aprobación o su negación el consejo del día de hoy es que cuando ustedes conciben la idea de mirar a canadá que no sea algo como un tipo de arrebato que no sea como que hoy me levante hoy quiere irme para canadá sino que sea algo que ustedes han planeado desde hace mucho tiempo han investigado han ido a muchas fuentes ya saben más o menos qué es lo que quieren qué proceso migratorio les interesa y buscan personas que les puedan ayudar realmente con esto ojalá que sean consultores de inmigración para que ellos puedan ayudarles a crear un buen perfil personas que conozcan realmente la ley migratoria canadiense y ellos también se van a tomar su tiempo de crear tu aplicación bien hecha esto tampoco se puede hacer de un día para otro enviar una aplicación no se puede enviar a por enviarla llenar formularios por llenarlos porque esa no es la idea la idea es que enviemos una aplicación bien estructurada con fundamentos con todo lo que el gobierno exige para que podamos tener una aprobación entonces pues nada esto es un proceso es un proceso que toma su tiempo en desde que usted concibe la idea desde que se inicia el proceso desde que se consigue toda la documentación desde que se envía y el gobierno también la revisa sí pero es un tiempo que vale mucho la pena porque estamos buscando la aceptación de un hermoso país de un gran de un gran país que nos va a ayudar a crecer como personas a progresar y a cumplir nuestras metas si quieren más vídeos como este si quieren contactarme para que les ayude de pronto con este proceso migratorio aquí está mi información síganme y nos vemos en otro vídeo bye bye